Música El día de hoy nos encontramos con nuestra queridísima amiga del barrio de San Francisco Cristal García candidato para enseñarte a Flor de Nochebuena 2018-2019 ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy feliz de que me hayas invitado y pues contenta de estar representando a mi barrio querido San Francisco Entonces es más feliz no puedo estar, un poquito ansiosa ya por ser también grande pero muy feliz ¿Y los nervios? ¿Cómo están esos nervios? Ay no, pues cada día te digo me siento ansiosa porque ya quiero que sea el día pero a la vez no quiero que se acabe pues esta convivencia que tengo ¿no? Para mi todo esto es nuevo pero lo estoy esperando al máximo Pero no es en la única competencia que has dado, ella nos contó que participó para mis enfermerías Sí, pero te digo todo fue como que también así muy rápido de que mis amigos ahí, siempre han estado mis amigos encontrados en todo así que igual agradezco a ellos que quiero estar aquí pues por eso, fue como que una experiencia Este, muy bonita también porque ahí sientes el apoyo de tus amigos en las malas, en las buenas pero siempre están Entonces sí, fue como que pues muy padre todo, fue mi primer concurso así de un certamen y pues mira ahora estoy aquí para representar a la feria más antigua del país Sí justamente yo soy charlatera, el chimpanzista Cuéntanos, ¿dónde has sido mi comunidad? ¿Cuántos años tienes? Bueno actualmente estoy estudiando enfermería, estoy pulsando el cuarto año, tengo 21 años y pues me encuentro en la etapa más bonita de mi vida Y es una experiencia inolvidable obviamente que va a marcar la fin Chicas ya saben que se ponen mal las que tenemos en la primera Sí, sí, amigas ¿Qué fue lo que te motivó para participar sobre esta programación? Siempre he estado muy cercana a mis tradiciones, a mi cultura Yo amo mucho bailar, yo creo que es una gran pasión La que siempre he tenido desde niña, estoy así como que en el alboroto me gusta Y es eso, mi familia también es muy arraigada a las tradiciones Entonces desde ahí yo creo que yo la traigo en la sangre Así que, pues bueno, de un tiempo para acá ya viene el pendón, ya viene la feria más grande O sea, muy bonito todo Entonces fue como una serie de cosas que me llevaron a decirme por completo Que quería yo participar en este certamen Desde chiquita te das la ilusión, ¿no? De que yo siempre he sentido los exámenes y te das la ilusión De que wow, su vestido, ¿cómo es que hablan? La elegancia con la que portan los vestidos Y el sentimiento que transmiten Entonces, que yo algún día, algún día voy a estar ahí también ¿Cómo es la convivencia con las mamás chicas de los otros brazos? No, pues las chicas son un amor Todas tienen su actitud, su energía Pero todo es muy bonito con ellas Sinceramente no hemos tenido tal cual una convivencia así de todo un día Pero los momentos que hemos pasado, hemos conversado Son unas chicas sin ritmo, inigualables Todas tienen su carisma Tienen valores muy arraigados Y presencia sobre todo Son muy lindas también Les mando saludos Nos has contado un sinfín de cosas De todo lo que ha vivido que está detrás De ser precandidata para ser ventajero de Mucha Buena Y yo creo que es una experiencia mucho de cara ¿Qué les dirías a todas estas niñas Que tienes hace dentro de unos años? No, pues bueno De lo que llevo viviendo este certamen Les puedo decir que es una experiencia maravillosa Porque yo sé que siempre para tener algo bueno cuesta Entonces aquí es donde tú vas creciendo y madurando Al día con día Entonces eso te va dando un aprendizaje Que debe ser más, como te repito Debe ser más disciplinada en todo lo que haces No nada más en la escuela Por si se hace el castillo Y digo que es disciplina niña De verdad Es un honor representar a la familia de Chispañigaña Y retroalimentarte de lo que ya uno conoce de su ciudad Y cosas que también no sabías También volver a marcarlo Porque es importante Es porque se festejan todas nuestras tradiciones Y vivirlo de verdad Con mucho amor Y enorgullecerte de todas tus raíces Yo creo que esto es lo mejor que le puede pasar Al inscribirte en un certamen En el ser orgullosa de tus raíces Y representar la vida Pues yo veo muy entrada aquí a Casta Muy enamorada de su barrio Muy enamorada de la Feria de Chispañiga Yo la veo con toda la gente para ganar ¿Es tu porra? ¿Los quieres invitar para que vayan y te apoyen? Sí, miren Los invito Están cordialmente invitados En la Plaza de Toros Belisario Arteaga El día 8 de diciembre En punto de las 6 de la tarde Con mi color de porra Azurre De verdad están Los invito a que me apoyen Salen a gritar A vivir al máximo Nuestras tradiciones Y este certamen Que es uno de los eventos más esperados La verdad Y por mí más todavía Sí Ella fue señorita San Francisco Candidata por señorita Flor de Nochebuena Pues muchísimas gracias Y nos vemos para la próxima Bye Bye